Hacer que en estos 12 años los contenidos del canal judicial lleguen hasta usted es un esfuerzo colectivo. A nombre de todos agradecemos su preferencia. En mayo de 2005 comenzó a gestarse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la historia de un canal único en el mundo. Cinco profesionales de la televisión tenían la misión de transmitir en vivo la sesión del Pleno de Ministros. Ustedes también podrán dar seguimiento a estas a través del canal 145, canal Aprende TV, a estas sesiones del Pleno. Secretario, sirva se dar cuenta con los asuntos listados para esta fecha. Fue la primera vez que se pudo seguir en directo las deliberaciones y decisiones de un tribunal constitucional. Y fue algo positivo en ese momento, el año 2005, cuando se transmiten las sesiones por primera vez y también en una experiencia única en el mundo. Y es México uno de los primeros países que transmite sus sesiones de manera directa. La tarea no fue fácil, debido a que el incipiente canal no contaba con instalaciones propias, ni el equipo y personal suficiente. Teníamos una sola cámara y tres cámaras robóticas que servían de seguridad en el Pleno. Era lograr las instrucciones del ministro presidente en ese entonces, de lograr una ventana de transparencia para las resoluciones de la Corte. Eso fue el principal reto. Fue una experiencia muy bonita porque realmente empezamos a transmitir con muy poco equipo y fue creciendo, fue creciendo el canal. Y poco a poco ya empezaron a llegar más compañeros porque éramos cinco personas las que iniciamos el canal. Con el éxito de las primeras transmisiones, los ministros de la Corte tomaron la decisión de conformar un canal propio, una ventana de transparencia. Fue así como el 29 de mayo de 2006, el canal judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició formalmente transmisiones. No cabe duda, el arranque formal de las transmisiones del canal judicial marca el inicio de una nueva etapa que seguramente permitirá una mayor vinculación entre la sociedad mexicana y las decisiones que se toman en el seno de los órganos de este importante poder judicial de la Federación. El canal judicial sumó a su programación noticiarios, programas de análisis y opinión, así como documentales con producción propia y externa. El 20 de noviembre de 2010, el canal de la transparencia inició transmisiones las 24 horas del día, los 365 días del año. Declaro inauguradas las nuevas instalaciones del canal judicial en República de El Salvador 56 en la Ciudad de México, Distrito Federal. Adelante. El 27 de febrero de 2014 fue inaugurada la nueva sede del canal judicial ubicada en República de El Salvador, número 56. En 12 años, el canal judicial se ha consolidado como el principal punto de proyección y al mismo tiempo de observación de los órganos del Poder Judicial de la Federación. La Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es un ejercicio cotidiano de transparencia y rendición de cuentas. Pues yo creo que el canal tiene mucho que ofrecer y vamos a, y estamos, bueno, sentando las bases, así como lo hicieron mis antecesores en otros aspectos del canal, en infraestructura, etcétera. Estamos sentando las bases para que haya una buena programación, muy consistente y una producción diversa y ambiciosa. Actualmente, el canal judicial tiene más de 120 profesionales de la televisión que todos los días trabajan para mantener el vínculo entre el Poder Judicial de la Federación y la ciudadanía. Actualmente, el canal de la Federación y la ciudadanía.